El día de hoy nos acompaña Alondra Montero, coordinadora general de Todo por el Cine. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Y nos va a platicar de un festival, el Festival Internacional de Cine en el Campo, y tiene como tema agua y agricultura sustentable. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos de este festival, ¿en qué consiste? Pues bueno, nosotros estamos desde el 2008 llevando funciones de cine gratuitas para los asistentes en comunidades rurales. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hacemos es acercar la experiencia cinematográfica a la gente de estas comunidades que difícilmente tienen oferta cultural. Y este año vamos por la séptima edición y, como bien dices, el tema es agua y agricultura sustentable y convocamos a los realizadores nacionales e internacionales a que nos envíen cortometrajes con estos temas en los géneros de animación, ficción y documental y una duración máxima de 15 minutos, hablados en español y pueden ser subtitulados si están en alguna lengua indígena. Este festival lo están haciendo en colaboración con la Conagua, ¿verdad? Así es. Así es. La Conagua está cumpliendo su... bueno, está celebrando su 25 aniversario. Es una fecha muy importante. Y pues bueno, ellos están comprometidos con el cuidado del agua y crear esta cultura respecto a este tema, ¿no? De cuidar el agua y pues bueno, de crear una sociedad sustentable y pues bueno, estamos colaborando con ellos por medio de la experiencia cinematográfica. Perfecto. Alondra, síguenos platicando de esta convocatoria que quedó abierta el 5 de marzo. Así es. Para cortometrajes. ¿Cuáles son las categorías que nos mencionaste y cuáles son los temas que tienen que tener? Ficción, documental y animación y bueno, los temas son agua y agricultura sustentable y en agua estamos tocando puntos como el agua como recurso único, sinónimo de vida, el acceso al agua, el derecho al agua, los sistemas hídricos, el agua en la agricultura, bueno, que en México se utiliza cerca de un 70% de agua en la agricultura, en los bosques como fábricas de agua, especies domesticadas, razas de maíz y pues bueno, lo que es la agricultura sustentable. Como nos estabas comentando, tienen que durar 15 minutos. Máximo. Y el jurado, ¿quién lo va a conformar? Pues mira, el jurado para seleccionar los cortos que se van de gira, tenemos personalidades como Pitipoli Barra, Verónica Jaspeado, tenemos a Gaby Cam, tenemos a Lucero Solorza, ellos van a estar seleccionando los cortos que se van de gira y finalmente el jurado es el público. Nosotros al terminar las funciones repartimos unas papeletas y el público vota por sus cortometrajes favoritos y pues bueno, ellos son los que eligen finalmente al ganar. ¿Cuáles son los premios? ¿Cuál es el premio? Pues bueno, el premio tenemos para el primer lugar, nosotros siempre damos diferentes premios, va a haber un estímulo económico y el premio del primer lugar, para todos los que quieran participar, tenemos una estatuilla que es el premio de la sierra y está diseñada por un escultor mexicano muy reconocido que se llama Rodrigo de la Sierra y pues bueno, ese es uno de los premios y pues que chequen la página, que es www.cinecampo.org y ahí podrán conocer más sobre nuestra convocatoria y los premios que tenemos para ustedes. ¿Por dónde se irían de gira estos 10 cortometrajes que resulten elegidos? Pues nos vamos a ir a 50 comunidades rurales y vamos a estar visitando Chiapas, Campeche, Yucatán, el Estado de México y Tabasco. Muy bien. Y bueno, también vamos a tener muestras en recintos culturales y pues bueno, la gira comunitaria es en 50 comunidades, como lo mencioné. Está increíble, oye, pero además de esta convocatoria, sé que van a tener muchas actividades dentro del festival, platícanos. Sí, así es, tenemos talleres de creación cinematográfica, de hecho los estamos viendo, unas escenas, y lo que hacemos es ir a comunidades y enseñar a la gente que viven ahí a usar la cámara y pues bueno, que nos cuenten una historia y ellos van a realizar la historia, van a crear los personajes, los escenarios, se les enseña a utilizar la cámara, a hacer un guión y pues bueno, ellos hacen su historia respecto a temas que atañen a su comunidad y soluciones que ellos proponen. Oye, está padrísimo, pero entonces en estos talleres participan las personas de las comunidades que se necesiten. Sí, sí, sí. Oye, está súper bien, la verdad, qué gran proyecto, que además les estén acercando el cine a todos ellos, está súper padre. Si tienen alguna duda, lo pueden consultar, como nos dijiste, en la página de internet. Así es, sí, es www.cinecampo.org y también tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y pues bueno, ahí estamos, es Diagonal Cinecampo Fest, las redes sociales y la página cinecampo.org. Perfecto, ¿cuándo se cierra la convocatoria? El 31 de julio, o sea que hay muchísimo tiempo para que nos envíen sus trabajos y bueno, los estamos esperando. Tienen un chance, anímense a participar. Muchísimas gracias, Alonda. No, muchas gracias a ustedes.